Esta noche, te llego a la bomba de... Muy bien, aquí estamos, estaba un poco oscura, aquí estamos. Para hablar con Liliana Reyes, estaba leyendo, negra querida, que la semana pasada, por iniciativa de la Senadora Nacional por Entre Ríos, Elsa Ruiz Díaz, se te entregó la mención de honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, en reconocimiento a tu trayectoria. La mención es la máxima distinción que otorga la Cámara Alta y está destinada a personas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico. Sí, así fue. Sorprendente para mí. De hecho, yo no conocía a la Senadora Elsa Ruiz Díaz, es de la ciudad de Victoria, ella, entre Rihanna, como yo. Aunque yo tengo esa doble nacionalidad, un poco entre Rihanna, un poco de Villa Guay, un poco de Rosario, bastante de Rosario, viví muchos años ahí. Mi hija, mi nieta y mi yerno son de ahí. Me emociono mucho, ¿sabes? Me emociono mucho, fueron queridos amigos, queridos compañeros. Yo leí algunas palabras así rápidas que escribí y hice una defensa de la amistad, de la idea colectiva del arte. La mención está a mi nombre, pero son muchas voces y son todos estos años de gente, como diría Espineta, los que hacen la vida artística de alguien. De modo que, bueno, fue León, Quieco, cantó allí. Fue Carlos Aguirre, que es un músico extraordinario de Paraná, que trajeron ellos como sorpresa para mí, pues un músico que yo adoro y estimo mucho. Gran músico. En fin, fueron los músicos con los que yo estoy tocando ahora, con los que he hecho un nuevo disco, Guillermo Clay, no sé, un montón de músicos que... Pero quiero decir que este es un momento para pensar la vida cultural y artística del país. Negra, te estás presentando también, ¿no? 5, 6 y 7 de abril. Estás haciendo presentaciones. ¿Qué vas a hacer? No, es que me quedé enganchada. Yo tengo esa preocupación. Yo me voy a presentar muchas veces y voy a tocar el 5, el 6, el 7, el café vinil, y va a estar todo bien y voy a hacer un dúo con Guillermo Clay, y va a estar precioso y la gente va a ir. Pero yo necesito tener un espacio en este país para pensar seriamente la vida cultural y artística de este país. Le pido a este gobierno, le pido a este país que todos nos pongamos a discutir con felicidad, con alegría, con gozo y con responsabilidad la vida cultural y artística de este país. Muchas gracias, Negra. En un ratito te escuchamos cantar. Vamos a un corte, señores. Ya volvemos.